¿Cuál fue la primera vez? Seguro que sí. Dale la gracia a la prensa por estar aquí porque yo sé que aquí cuando llegué al salón me sentí bien contento y lo digo con toda honestidad porque veo muchas caras que conozco y sé que nos quieren mucho. El nivel de calidad, digo, siempre en los musicales hay un número que esté escrito más para un actor que canta algo más que su destreza principal es la actuación. El número que a mí me toca es un número muy lindo, muy tierno. Una vez que él utilizaba el transformismo en función de la actuación como hacía Pantona, como lo hago yo. O sea, yo no me he visto en función de la actuación. Y él utilizaba la tesis, por decirla así, de que el arte, de que originalmente el teatro riego era entre solamente hombres, no se permitían mujeres. Entonces él no conseguía trabajo en Hollywood y este director, el que sirvió el hairspray, la primera película, porque antes de ser una obra era una película, la hizo en los 70 con la Divine. Porque acuérdate que yo vengo de una generación que eran los musicales de Dory Day y esos musicales bien rositas y me sabían a bolas de cebo. Y yo decía, pero cómo van a estar esas gente o esas problemáticas y de momento empezar a cantar. Eso no es una sangana. Gracias.